Y la delegación San Salvador Centro de la PNC presentó a 32 delincuentes detenidos por diferentes delitos durante este fin de semana. Entre estos figuran reconocidos miembros de pandillas que eran buscados por delitos de homicidio y robo. Mantenían aterrorizados a los habitantes de varias colonias de la capital. Se trata de 32 delincuentes capturados en menos de tres días. Que es Luis Eliseo Hernández Díaz, que pertenece a la pandilla 18 sureños. Este sujeto se le encontró un arma policial que había sido hurtada hace un año a un miembro de nuestra institución y con la cual estaba cometiendo diversos robos y hurtos en los alrededores de la terminal de Oriente. También detuvieron a Luis Alexander Carvajal de 32 años y Alejandro Fernández de 22. Ambos miembros de pandillas que el viernes pasado asesinaron a un hombre en la cercanía del Redondel Don Rúa. Los interceptan en el Redondel Don Rúa y le dan muerte. Salen huyendo a la parte norte de San Salvador y son interceptados en la colonia Cruz Roja de Cucatancingo. A ellos se les haya incautado la moto, el arma con la que cometieron el hecho. Los gemelos Hoyos Saavedra fueron otros de los detenidos, quienes a pesar de residir en Lourdes Colón, llegaban a San Salvador solo para delinquir. Ellos entraban los fines de semana a la ciudad capital aprovechando que la institución policial se dedicaba a otras actividades, podrían ser de seguridad deportiva, religiosa, y es cuando ellos aprovechando la misma topografía del lugar, los muchos árboles, la oscuridad y todo, cometían los robos y hurtos. Destacó que con la operatividad de la policía se ha logrado reducir los índices de violencia en la capital. Nosotros como delegación pues registramos nomás cuatro homicidios, tenemos una reducción en comparación al año anterior de seis homicidios, aunque esa es una cifra alentadora. El resto de los detenidos serán procesados por delitos como estafa y portación ilegal de arma de fuego. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.